Hola, ¿no les ha pasado de repente que cuando están hablando con algún familiar o amigo sobre cómo le fue con su psicólogo, terapeuta, psicoanalista, escuchan frases de tipo, ¡ay, mi psicólogo me cayó muy bien! o ¡ay, mi psicóloga como que no me entendió! o ¡ay, mi psicólogo pues fue en buena onda, pero siento que no hicimos clic! Bueno, pues ese tipo de frases señalan un fenómeno que se presenta en todas las relaciones terapéuticas y se le conoce como alianza terapéutica. Mi nombre es Paulina Garrido, soy psicoanalista, acompañante terapéutico y docente y les voy a presentar lo que es la alianza terapéutica. La alianza terapéutica se puede entender como la comunicación interpersonal que se da entre un experto en salud, ya sea psicólogo, psicoanalista, médico, y una persona que requiere de ayuda para resolver un problema de salud, en este caso mental, al que llamaremos paciente. En este tipo de comunicación se establecen las bases para generar un contrato terapéutico. Este concepto no nació con la psicología, más bien es un concepto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Podemos ubicarlo en la teoría psicoanalítica. Sigmund Freud empieza a darse cuenta que las pacientes que atienden empiezan a generar sentimientos hacia él, sentimientos muy intensos como odio o amor. Algo que observa es que este tipo de sentimientos es independiente a la figura de él como psicoanalista, es decir, que no importa lo que él hiciera, los sentimientos que despertaban sus pacientes eran algo único. A este fenómeno lo llama transferencia. Incluso empieza a ser una conceptualización sobre los distintos tipos de transferencia. Pero a grandes rasgos entendemos la transferencia como esta relación inconsciente entre el paciente y el psicoanalista. Esto se gesta desde la misma relación que empieza a tener el paciente con sus padres cuando es un niño o sus cuidadores. Muchas teorías retoman este estudio de paciente y terapeuta, pero ya no le van a llamar transferencia, sino que le van a conceptualizar como alianza terapéutica. Sobre todo lo veremos en las escuelas psicodinámicas. Luborsky habla de distintos tipos de alianza terapéutica. Estos tipos de alianza tienen que ver con cómo va cambiando las necesidades terapéuticas. Es decir, que la alianza terapéutica cambiará conforme el proceso. El primer tipo de alianza terapéutica que él identifica tiene que ver con los comienzos de la relación terapéutica. Por ejemplo, estos sentimientos que siente el paciente respecto a qué tanto el terapeuta logra entender lo que le está ocurriendo. Es decir, la capacidad de que se genere rapor, empatía, entendimiento. El segundo tipo de alianza terapéutica ya tiene que ver, por así decirlo, con un segundo momento en la relación terapéutica. Es decir, cuando el paciente y el terapeuta empiezan a acordar objetivos, tareas, horarios, el cómo se dará esta misma relación. Este tipo de alianza terapéutica, como les digo, va a ir cambiando conforme las necesidades del tratamiento, el paciente y el terapeuta. ¿Qué factores pueden ayudar a que se genere una buena alianza terapéutica? Para empezar, las investigaciones que se han hecho varían bastante, puesto que estamos hablando de un concepto que tiene que ver mucho con la subjetividad, tanto de pacientes como terapeutas. Lo que se ha observado es que cuando un paciente y un terapeuta comparten rasgos como género, edad, etnia, cultura de origen, hay una mayor facilidad de que se genere una alianza terapéutica. También aspectos como el que se compartan las expectativas y los objetivos ayudan a una alianza terapéutica. Por ejemplo, una persona con depresión puede llegar a una consulta y a grandes rasgos pedir que le quiten la depresión. Entonces, para que se genere una buena relación terapéutica, el psicólogo tendría que compartir hasta cierto punto estos objetivos. Pero podría pasar que este mismo paciente con depresión a lo mejor también presente ciertos rasgos de ansiedad, a lo mejor problemas alimenticios, y por alguna razón el psicólogo decida darle más prioridad a estos últimos dos problemas que a la depresión por la cual llega el paciente. Lo cual puede generar cierto conflicto de interés, puesto que ya el paciente no va a tener las mismas expectativas que el psicólogo y a lo mejor va a tener a la larga la sensación de que el psicólogo no está interesado en sus verdaderos problemas. Por eso es importante que se puedan compatar las metas y los objetivos. Ahora, de parte del terapeuta, podríamos identificar que los aspectos que ayudan a tener una buena alianza terapéutica ya tienen que ver con las habilidades sociales de este, también del perfil teórico que maneje y que tanto lo maneje, y además la capacidad que tiene para utilizar herramientas acordes a la personalidad y al tipo de paciente que tiene. Por último, diremos que la alianza terapéutica es un pilar importante, pero solo es un aspecto del tratamiento psicológico. Hay otros aspectos que también ayudan al tratamiento, como la teoría que se maneje y como el aso social que tenga el paciente. Esto quiere decir que no podemos dejarnos ir con la cinta de que la sola alianza terapéutica ya es un indicador de mejora del paciente. Es más, podría incluso, que era algo que Freud llegó a observar, podría tornarse como algo contraproducente para el tratamiento. Por ejemplo, a lo mejor un terapeuta inexperto, en un afán de gestar una buena relación con el paciente, puede empezar a cometer actos que saboteen el tratamiento. Por ejemplo, volviendo al caso de esta persona con depresión, puede ser que el terapeuta llegue incluso a victimizar al paciente en este afán de generar una buena relación con él. Y esta victimización, lo único que va a hacer es que el paciente no logre salir de la depresión e incluso se pueda mantener en ella, lo cual conlleva una cronificación. Entonces, es solo una parte muy importante, pero no lo es todo. Y tampoco es un indicador de mejora. Y bueno, esto sería a grandes rasgos lo que se podría considerar alianza terapéutica. Yo soy Paulina Garrido, soy psicoanalista, acompañante terapéutico y docente. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, no duden en escribir en mis redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.